Tamayo Herrera, comandante entrante de la Brigada de Selva, número 21 Cóndor. Se anuncia a continuación la intervención del comandante, coronel Guillermo Tamayo Herrera, comandante de la Brigada de Selva. Vamos a ser canta. Mi General de Brigada, Roberto Rubio Mesías, comandante de la Tercera División de Ejército Tariqui. Distinguidas autoridades civiles que nos honran con su presencia. Señores comandantes de las unidades de selva de esta heroica brigada. Compañeros soldados, permítanme en esta mañana, propio de un escenario selvático. Escenario que fue testigo de las glorias del Ejército Ecuatoriano. Y estar presentes en esta singular, pero importante ceremonia castrense, en donde tengo el honor de recibir, de manos de mi coronel José Aguiar Villagómez, el comando de esta Brigada de Selva 21 Cóndor. ¿Cómo no manifestar la gratitud y la confianza al mando militar encabezado por nuestro comandante de división? ¿Cómo nuestro espíritu militar no va a henchirse de coraje y de valor al tener el privilegio de permanecer en esta parte de la provincia? ¡Haciendo lo que el soldado sabe hacer! Defender a su patria, defender a su pueblo, cumplir las misiones constitucionales, de salvaguardar la integridad de la patria y de proteger las garantías de los ciudadanos. ¡Qué honor para los soldados! ¡Sin importar el lugar donde nacimos, pero sí en el Ecuador! ¡Venir a prestar servicios en estas provincias tan importantes para el desarrollo de la patria! ¡Pero con algo muy singular! ¡Frontera que siempre se verá amenazada por diferentes circunstancias! ¡Y en donde el trabajo del soldado que viste este uniforme militar! ¡Soldado digno de la misión que cumple! ¡Porque lo patentizan una estructura organizada, jerárquica, disciplinada, de soldados leales, convencidos, que no se escogió la carrera de las armas por tener una forma de vida, sino porque es un apostolado de servicio y de trabajo en beneficio de la patria y de todo el pueblo ecuatoriano. ¡Nuestro comprometimiento mi general y autoridades y soldados a continuar trabajando con mística, con coraje, con esfuerzo, con amor! ¡No al soldado le obligan! ¡El soldado cumple porque ama lo que hace! ¡Es eficiente y es eficaz como deben ser las personas altamente efectivas! ¡Muestra de eso lo habla la cordillera del Cóndor! ¡Desde Tarki hasta el Cenepa habla de las glorias de este ejército en donde sus soldados, oficiales y tropas, unidos como un solo cuerpo como es el ejército ecuatoriano y sus fuerzas armadas han dado ejemplo de lo que es saber defender a la patria! ¡Glorias que se traducen en el trabajo diario! ¡Porque nunca se deja de ser soldado! ¡Aun cuando el soldado viste de civil y ha terminado su carrera en las Fuerzas Armadas, nunca se deja de amar aquello por lo que se vive! ¡Juangos, Teniente Ortiz, Condor Mirador, Banderas y muchos otros destacamentos de frontera, donde las condiciones no son de pronto las más adecuadas, pero el soldado es entrenado para resistir las adversidades. ¡El soldado es entrenado no para tener fácil las cosas, sino para luchar para alcanzarlas! ¡Obstáculo que se pone, el soldado lo aprovecha porque es un escaño más para subir a la gloria! ¡Soldados convencidos de la misión que cumplimos! ¡Soldados que no doblan sus rodillas! ¡Soldados que empuñan las armas para defender! ¡A su pueblo y a su gente! ¡Decía en la Asamblea de Caracas, Simón Bolívar el 2 de enero de 1814! ¡Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria! ¡No es el árbitro de las leyes ni del gobierno! ¡Es el defensor de su libertad! ¡Es el defensor de sus glorias! ¡Y éstas deben confundirse con las de la república! ¡Y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país! ¡Esos somos los soldados! ¡Felices de la misión que cumplimos! ¡Felices porque hemos cumplido la tarea encomendada por nuestros comandantes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En el CENEPA la sangre de Giovanni Calles! ¡Del Teniente Murtiz! ¡Esa sangre que indica que somos dignos de la misión que cumplimos! ¡Felices de la misión que nos 업 like! Finalmente, mi general comandante de la tercera división de ejército sus soldados continuaremos cumpliendo las misiones encomendadas porque para el soldado no hay sacrificio nosotros no nos sacrificamos al estar aquí, nosotros disfrutamos de servir quiero para finalizar mi intervención exteriorizar mi agradecimiento a usted mi coronel José Aguiar, comandante saliente a todos los oficiales que tuvimos la oportunidad de prestar servicios con su comando y desear éxitos en su derrotero autoridades el compromiso de sus soldados para trabajar en el cumplimiento de las misiones en apoyo de las entidades del estado soldados que no claudicaremos en que se cumplan las leyes soldados que constituimos no el cerebro de la patria no el pulmón de la patria los soldados somos el corazón y la sangre de los ecuatorianos soldados que lloran y se alegran con su pueblo soldados sin dolor sin fatiga y sin derrota soldados que entendimos que mientras más intenso es el fuego más templado queda el acero soldados con temor solamente a Dios quiero traer en reminiscencia las palabras de Juan Montalvo cuando hablar hablaba del militar y decía el militar libre e ilustrado es el personaje más simpático y estimable en su pecho el honor en su corazón el valor en su brazo la fuerza hechido de nobles afecciones camina excelso en defensa de la patria y su sangre que se derrame en el campo de batalla confundido con las lágrimas de nuestras familias que lloran en el hogar componen el abono que fecundará el porvenir viva la brigada cóndor viva el ejército ecuatoriano señoras y señores